Música Yo solo quiero estar a tu lado Este es el your by Si tu negro tu eres lo que yo he deseado Si tu negro tu eres lo que yo he deseado Mami quiero decirte lo que siento Y yo y con muchos sentimientos Y yo quiero decirte lo que siento Cada día me enamoras Música Cada día tú me gustas más, de paso no lo puedo evitar Solamente yo quiero gritar y decirle que me gustas tanto Y que ya no aguanto, no soporto tu encanto Solo quiero gritar, nena, que quiero caminar contigo Agarrado en la mano siempre fuimos amigos Sé que peleamos y también discutimos, pero nos arreglamos y después sonreímos Cuando te conocí tuve un motivo, porque mi amor tan grande fue correspondido Gracias a Dios que estamos unidos y por su amor incomparable fuimos bendecidos En la palabra creo y mi fe activo, eres mujer virtuosa y por ti yo suspiro Y solo quiero hablarte niña al oído y decirte que te amo y por ti mi amor es vivo Cada día me enamoras más, cada día tú me gustas más, cada día yo te pienso más Y no lo puedo, no lo puedo borrar Cada día me enamoras más, cada día tú me gustas más, de paso no lo puedo evitar Solamente yo quiero gritar Y decirte que me gustas tanto, que ya no aguanto, no soporto tu encanto Solo quiero gritar Ya me gusta tu forma de ser, eres mi niña linda, mi docella también Cuando me toca se me eriza la piel, eres mi niña hermosa, quiero que seas mi mujer Llevo mucho tiempo esperando, a ti siempre te estaré cuidando Mi corazón por ti se encuentra palpitando, es que cada día yo me voy enamorando Cada día me enamoras más, cada día tú me gustas más, de paso no lo puedo evitar Solamente yo quiero gritar Y decirte que me gustas tanto, que ya no aguanto, no soporto tu encanto Solo quiero gritar Yo solo quiero entrar a tu lado, es que tú me gustas demasiado Yo soy tu negro, tú eres lo que yo he deseado Vente conmigo mami right now Yo solo quiero entrar a tu lado, es que tú me gustas demasiado Yo soy tu negro, tú eres lo que yo he deseado Vente conmigo mami right now Right now Este es el León Pa, con Danny Records, nosotros somos los de la potencia We Jesus Christ, ya tú sabes, el mejor de los mejores Jesus Christ We Jesus Christ, ya tú eres lo que yo he deseado We Jesus Christ, ya tú eres lo que yo he deseado